Y hoy vamos a hablar justamente de cinco pasos para crear una campaña de marketing que importe. ¿Qué es lo primero que te quiero contar? La síncope del marketing. Así es como muchos de nosotros que estudiamos en una universidad tradicional, que tomamos este camino profesional en algún momento, nos enteramos que era el marketing, que son básicamente precio, producto, plaza, o es decir, lugar de distribución, promoción y postventa. Sin embargo, hoy no te quiero hablar de esas síncopes tradicionales, sino que te quiero llevar un paso más hacia allá. Y por eso vamos a ver una siguiente P, que es la P de púrpura. Y no solamente de púrpura, sino de la vaca púrpura. ¿Y qué es esto de la vaca púrpura? Ahora te lo voy a explicar. La vaca púrpura es el título de este libro de Seth Godin, que como tú sabes, es uno de los gurús del marketing. Y de lo que él habla es que tienes que crear algo que resalte. Justo por toda la cantidad de información que hay, especialmente en internet, a veces es difícil hacer ese producto que realmente destaque de entre otros. Y precisamente el concepto de la vaca púrpura se trata de eso. Ahora déjame contarte un poquito de la historia. Él cuenta que justamente eligió este nombre porque cuando era pequeño iba de vacaciones con su familia y salió de la ciudad y se dio cuenta de que había una vaca. Entonces la primera vez fue como wow, qué increíble, una vaca. Yo nunca había visto vacas en la ciudad, entonces le llamó la atención y le dijo a toda su familia que por favor voltearan a ver a la vaca. Sin embargo, conforme fueron transcurriendo las horas, fue viendo más vacas, más vacas, más vacas y llegó un punto en donde esto se volvió muy aburrido. Entonces lo que él sugiere es justamente vamos a hacer esa vaca púrpura, vamos a hacer este producto que realmente destaque entre los demás. Y eso es al final lo que se tiene que conseguir cuando uno está creando una campaña o una estrategia de marketing. Ahora, ¿cuál es el problema? Hemos creado un mundo en el que la mayoría de los productos son invisibles. Tenemos tanta información, tenemos tanta información, insisto, que nos llega de un montón de lugares que es muy difícil a veces crear ese producto que resalte de los demás. Por un lado nos encontramos con esta contradicción. Tenemos un montón de opciones, yo diría que más que nunca, más de las que hemos tenido en toda la historia, pero al mismo tiempo tenemos muy poco tiempo porque estamos con tanta cantidad de información que en realidad el tiempo que tenemos para cada uno de esos anuncios que nos llega, para cada uno de esos mensajes, pues es muy limitado. ¿Qué podemos hacer? Esta frase me gustó muchísimo. Es una cita de este libro. Estamos demasiado ocupados para prestar atención a la publicidad, pero estamos desesperados por encontrar buenas cosas que resuelven nuestros problemas. Así que aquí está el primer consejo. Necesitamos hacer primero algo que sea significativo. Y el paso uno entonces es inventar algo que valga la pena, con una historia que valga la pena y una contribución que valga la pena. Y como te podrás dar cuenta, esta redundancia es totalmente intencional porque realmente tener primero algo que valga la pena contar, algo que valga la pena enseñar, es definitivamente ese primer paso que deberíamos tomarnos antes de lanzar cualquier campaña de marketing. El segundo paso tiene que ver con diseñar tu producto para que las personas se beneficien de él. Esto a la vez tendrá como repercusión que esas personas cuiden la supervivencia del producto. Si tú hiciste algo que realmente ayuda y que realmente beneficia a otras personas, ellas mismas se van a encargar de que ese producto prospere. El paso tres cuenta una historia que coincida con los sueños del mercado viable más pequeño. Yo sé que cuando estamos creando un producto es súper tentador tener estos amplios mercados y queremos que todo el mundo lo compre y queremos que todo el mundo lo necesita. Sin embargo, lo que necesitamos es delimitar al inicio para poder llegar a ese público objetivo y que ellos vayan amplificando esta voz y después podamos llegar a otros mercados. El paso número cuatro es asegúrate de que haya emoción por correr la voz. Cada vez es más difícil que las personas recomienden tus productos. Así que esta es una tarea vital para la supervivencia y sobre todo para que ese producto prospere. Y el paso cinco, preséntate con regularidad, con coherencia, con generosidad por un tiempo sostenido para generar el cambio que buscas. Como todo en internet, hacer marketing también se trata de constancia. Tienes que ir midiendo, tienes que ir haciendo acciones recurrentes y esto de respetar a tu usuario es de las cosas más importantes que nunca puedes perder de vista. De hecho, te lo quiero dejar como un bono de estos cinco pasos porque esta frase me gustó muchísimo. Solo porque tienes el correo electrónico de alguien, su dirección o su número de teléfono no significa que quieran escuchar de ti. Hoy en día es mucho, muy fácil en realidad poder conseguir el correo de alguien, poder conseguir su número telefónico. Sin embargo, que los usuarios te hayan dejado esos datos no quiere decir que tú los puedes usar para todo, todo el tiempo. Si los usuarios se sienten acosados por ti, va a ser muy difícil que realmente quieran hacer negocio contigo. Así que ten mucho cuidado, usa con mucho respeto cada uno de los datos y cada uno de los mensajes que ese usuario invirtió en ti. Y para esto, para que vayas aprendiendo porque todo este paso es mucho más profundo, tienes que aprender a ponerle métricas a todo, tienes que aprender a medir qué está pasando, a iterar de forma constante, te recomiendo que vayas a nuestra escuela de marketing digital que lanzamos esta semana. No te la puedes perder. Aquí seguramente que aprenderás a hacer esas grandes vacas púrpuras. También te quiero recomendar los cursos que salieron esta semana. La escuela de inglés lanzó el taller de inglés para principiantes. Es un curso súper divertido, tiene muchísimos role plays, que son estas situaciones cotidianas donde tú vas a poder aprender inglés de una manera muy tradicional y además de una manera en la que vas a poder conectar con estas situaciones porque las vives todos los días. También te recomiendo el curso de inglés intermedio de pronunciación. Si ya viste el curso de inglés básico, este curso te va a encantar y vas a poder ver cómo la pronunciación es una de las cosas que te va a hacer mucho más fácil el entendimiento de los hablantes nativos. Muchas veces creemos que hablan muy rápido, pero muchas veces es que están conectando palabras. Y en este curso vas a aprender justamente cuáles son todos esos artilugios de lenguaje. También te quiero recomendar este curso de gestión de proyectos con PMBOK. En este curso vas a aprender la guía estándar internacional del project management, así que no te lo puedes perder si te quieres dedicar a este sector. También, si lo tuyo más bien es el e-commerce, entonces te recomiendo el curso de fundamentos de e-commerce. Aquí estamos viendo el proyecto de este curso. Vas a poder crear tu e-commerce desde cero. Y también, si lo que te gusta es este sector, puedes ir al curso de creación de tiendas en línea con WooCommerce, que es uno de los e-commerce más populares. Así que aquí tienes un perfecto complemento si quieres empezar tu e-commerce. Yo creo que en tiempos de pandemia esto también lo necesitamos mucho. Y el curso práctico de Svelte y Zapper. Aquí estás viendo también el proyecto. A mí este proyecto me encantó porque es hacer un blog, te enseña cómo conectarlo con SEO. Vas a encontrar muchísimas cosas súper útiles si lo que quieres es hacer una plataforma. Todos los enlaces a estos cursos, si estás viendo esto en YouTube, los podrás encontrar en los comentarios. Fue un placer estar contigo hoy y nos vemos en el siguiente episodio.